Así que primero encuesten y mírense lo a pensar. ¡Empieza luego! ¡Con caramelo! ¡Con caramelo! ¡Venga! ¡Con pimienta! Está muy pareja la cosa, ¿eh? Dice, tú sentado y yo de pie. Tú sentado y yo de pie, tú sonriente y yo serio. Tu camino al cementerio y yo mismo te lo asfalté. El público tiene ferias que se pone a reír. ¿Tú has venido a compartir con un poeta o un amigo? ¿O vienes a estar conmigo porque te quieren morir? Contigo no quiero lío. Contigo no quiero verte. Pero pimienta, mi hermano, quiero que me respetes. Porque yo también que soy cubano y soy de más para allá, yo soy hijo de Leguá y también de Yemayá. Y si quieres compromiso, si quieres tirarte al piso, si quieres lucha conmigo, ya ve tocándote el ombligo porque te voy a tirar para el piso. Tírame que yo me aguanto de mi propia poesía. Yo me caigo cada día, pero después me levanto. Yo a ti no te temo tanto. Tú a mí no me causas mal. Porque verán que al final, los que te aman en mi suelo, llegaste de caramelo y te bajas y te salen. Mira, yo sé que a ti te inspira y te pones bastante fuerte. Desde anoche yo te he dicho que no he dejado de quererte. Pero creo que si tienes suerte, hoy vas a salir vivo. Y aunque te mate en este escenario, tú seguirás siendo, mi amigo. Un chiste para cubanos que salgan en este suelo. Yo creo que caramelo ya ha empezado a tocar un fiam. Un 3 con 2 de mi hermano que está recogiendo bridas. Te perdonaré la vida no por perdonarte nada, sino por la embarazada que es la que mejor te cuida. No vayas a pensar, mi hermano, que caramelo se pira. Al contrario, se inspira. Porque yo en la batalla siempre voy por la guardaraya. Y si me tengo una raya, yo te voy a tirar todo lo que tengo en el corazón antes de tirarte al muero. Y ya me tienes caramelísticamente. Que ni los tanques de repente te van a poder salvar. Y si insistes en tirar, vas a tener que tirar muy duro. porque hasta caramelo de Cuba nadie lo pone en apuro. Yo, yo no te pondré en apuro. Yo no te pondré en apuro porque estás algo asustado. Tú tienes mucho pasado, pero muy poco futuro. Pero te admiro, lo juro. Pero te admiro, lo juro. Y te lo digo de frente. Delante de tanta gente. Como quiero conocerte, también voy a responderte caramelísticamente. Vamos a meterle mente porque yo sé que además de inteligente tienes un branco eficiente. Y esa parte hay que saberla expresar con estos bonitos dientes. Pero mi hermano, al final en Cuba casi todos somos inteligentes. Y de repente me pasa por la mente contestaste esta cosa. No sé si en besos ni en prosa. Pero como estamos gozando yo creo que voy echando. Para no tener compromiso. No vaya a ser que al final el que me tires tú a mí se da al piso. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Vamos allá. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Vamos, manos, venidas. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Oye, a mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Oye, a mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Oye, a mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Vamos allá. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Oye, y una palma así. Oye, pa' que lo goce, mi gente. Caballero. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Y déjame los muñecos de maestro Juan Manuel caramelísticamente. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Caballero, esa brosura. Oye, a mí me gusta Miguel, caballero. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. De la familia verde, con mi vida baja y se repete. La libertad a mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Y yo me voy esta noche con mi negra en un cohete. A mí me gusta Triguelo caramelísticamente. Y yo me voy, yo me voy, y yo me voy, y con mi canter ahí. Yo me voy, 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 yo me voy echando, yo me voy, y me voy, y me borrachando. Yo me voy, y 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 yo me voy, que se ponga a bailar de pie ¡Ya me voy! ¡Echa! ¡Ya te voy! ¡Compárense, señores! ¡Ya prometen el momento! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ya me voy! ¡Arriba todo el mundo! ¡Ya me voy! ¡Arriba todo el mundo!